Música Cumplimos los 45 años de vida En realidad tenemos 46 pero 45 de que tenemos la personalidad jurídica Y bueno este año vamos a tratar de festejar los 45 años Como se hace cada 5 años la institución hace un festejo importante Así que vamos a ver si para octubre, septiembre, octubre Vamos a poner fecha para festejar los 45 años Inclusive se han hecho los vestuarios nuevos Que ahora para el 2 de junio Que es el día nacional del bombero Vamos a inaugurar los vestuarios Una obra que nos ha llevado bastante dinero Y bueno y que nos hacía falta Porque teníamos todo a la vista Sonaba la sirena y había que cambiarse a la vista de la gente Vos sabés que cuando toca la sirena todos se van al cuartel Y no da una imagen Tenemos mujeres ahora Así que ahora los vestuarios que se han hecho son vestuarios Tienen baños, bastante lindos Después ya te vamos a invitar para que hagas una imagen Están finalizando ya con los nombres, con los números Nosotros todos los años recibimos un aporte importante de la nación Un subsidio nacional En la cual la parte más grande del subsidio va destinada a la seguridad del bombero A la capacitación Y bueno y en la seguridad del bombero entran ya sea equipamientos, vehículos Por eso logramos cambiar la Ranger Compramos una Toyota nueva Hemos comprado elementos Ahora estamos por hacer una compra importante de traje estructural Que es un poco la seguridad del bombero Ya para incendios, para todo Y bueno Recibimos mucha ayuda de la gente Estamos con una rifa ya de la casa Que en la casa ya está en un 90% Se están haciendo el retoque de pintura Pero ya está terminada Largamos la rifa cuando ya la casa la teníamos prácticamente terminada Para que no hubiese problemas Que como va la cosa La situación económica que se pueda frenar algo Pero se están vendiendo bien los números Así que ¿Quién vende los números? Edgar Benny El único vendedor que tenemos es Benny Y se están vendiendo muy bien los números Ya llevamos prácticamente un 50% de los números Hicieron 333 números Y bueno La casa es una casa hermosa Tres dormitorios Baños Muy muy lindas El sorteo se va a hacer en el 2015 Hay un plan de cuotas Que es accesible para que la gente pueda adquirirlo Adquirirlo o se pueda asociar con alguien y comprarlo a media El número Mucha gente de afuera también están interesadas que han comprado números Gente de Belville, de Ballestero Estamos trabajando con la capacitación de los chicos Tenemos un grupo de 10 aspirantes a bomberos Que es un orgullo porque prácticamente los chicos que están haciendo el primer nivel Son bomberos aspirantes que se han ido de la institución Y ahora volvieron, empezaron a hacer la capacitación Y bueno, la otra noche en la reunión de regional Estamos en los mejores promedios del curso Entre Villa María y Morrison Así que es un halago y una alegría Me gustaría hacer extensiva la invitación Para el acto que vamos a realizar el 8 de junio Que es el 2 de junio, el día del bombero Pero nos festejamos porque hay lunes Vamos a hacer un asado de camadería Y el 8 hacemos el acto frente a la esplanada Después tenemos la misa y ofrendas florales en el cementerio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!